Bueno, muy buenas chicos, estamos aquí con Darío, miembro de Eternity Cargaming y bueno, ha quedado top 8 en el LDS de Zaragoza, el sexto en el suizo y ha jugado un mazo bastante interesante que es dinosaurios pero con zoo y una tech muy especial y bueno, ¿quieres comentar algo? ¿Cómo te ha ido? No, simplemente dar las gracias a Julio, primero por habernos dejado estar en su casa y por haberme ayudado ayer la noche a las 3 de la mañana a terminar el deck dejándome lo que me ha dado partidas me ha salgado de muchas De no se lo mega que te dejé yo que no te he dado una partida No se lo mega de verdad, cierto, no se lo mega que me ha dejado Xavi y gracias y por culpa de ese omega he perdido, por no hacerle Por tu culpa, no por la... Por mi culpa, sí Bueno, vamos a darle pues Vale, en primer lugar, obvio, tres hobbies Sí Nada que explicar Tres Mistelas Hubo una vez que me planteé llevar solo dos No se por qué, una época estaba tonto, pero tres siempre Protección Un Giant Rex Vale, ¿este lo juegas por el combo que...? Lo juego por el combo por el cual juego los toyars El cual acabas con Misus, Driden, Kalamity, Unyazin Estaría bien luego que enseñaras el combo porque creo que es muy interesante explicarlo Vale, Misus, Driden, Kalamity, Unyazin y la trampa Luego lo... Y las explicaremos luego Sí, vale, el Giant que es, bueno, para el combo básicamente... El Giant Rex, para el combo y siempre que lo ganeas con cualquier cosa, aparece Ahí está Vale Eh... Julio me recomendó llevar solo un único tirano ¿Y qué? Normalmente suelo llevar dos, pero... ¿Cómo... ¿Cómo te ha ido el torneo? Porque ayer jugaste dos... Ayer jugué dos ¿Cómo lo ves mejor? ¿Con uno o con dos? Me gusta... Es mejor con uno, pero me gusta más dos Eh... Me recomiendo llevar uno Uno y medio Y si... Uno y medio Y si por lo que sea veis que os hace falta O... O por lo que sea lo habéis perdido Pues... Dos, pero... Uno a mí me ha ido bien hoy Luego por parte de los Giant Thin... Eh... Un Bian... Un rojo... Y Chiwen Vale Eh... Solo estos... Hay gente que lleva dos rojos, por ejemplo Hay gente que lleva dos Chiwen Pero lo que te interesa es no robarlos Cuanto menos lleves, mejor Luego por parte de los Tukin... Evidentemente, tres de tierra Y... Uno de fuego Hay gente que juega dos de fuego Hay gente que juega uno de fuego Uno de agua Pero... Yo creo que así es... La producción perfecta Por parte de los Todiac Dos Quicktail Punto No... No hace falta más Se buscan en un turno los dos Exactamente Haces doble Toro y buscas los dos Eh... Eh... Acoplas y te tacheas, en fin Eh... Dos y ya está Luego por ejemplo Eh... Tres Babies Y también último ha decidido llevar solo un Petit Eso sí que lo veo bien Eh... Antes llevaba dos Petit Es que es un ladrillo esto Y... Y al final si llevas... Si lo robas No... No te conviene ser que tengas un Turki Y... Al final siempre estorba Eh... Y... Doble Aelo Porque... A base de... Cagarla Aprendes que... Llevando uno lo robas Y llevando dos... Te lo sigue robando pero tienes otro en el deck Tienes uno en la mano pero tienes otro en el deck Para seguir combando A no ser que eres muy gracia y robieras los dos Exactamente Eh... Luego como Handraps... Eh... Max Dep Si Doble Ogra Ajá Eh... No llevo Ashe Uno no tengo pasta Y dos no he encontrado a quien me la dejase Pero la jugarías no? Eh... Probablemente la jugaría, si Eh... Tres Ashe Y luego gracias a Julio Por haberme dejado Tres Gammas Eso es la polla eh Con su respectivo driver Esto Me ha dado Partidas Eh... En tu turno Eh... Activas el campo Eh... Te saca una... O una obra Activas esto Y te proteges Y tienes una Omega de por si gratis Osea que... Si, si, si De lo mejor que he podido meter en este deck Si Vale Julio Esta rotillo esto Muy roto Vale Pasamos con las... Cuaporte de mágicas Eh... Obviamente Tres campos Uno es mio Y dos me los han dejado Gracias a... Julio Gracias también por dejármelos Eh... Obviamente Tres transforming Hay gente que ha jugado dos Hay gente que no juega Hay gente... Hay gente muy rara Jajajaja Hay gente muy rara eh Tres y tres La clave Eh... Tres Fossil Perfecto Osea increíble Un Rayeki Un Darkhole Hay gente que lleva un Rayeki doble Darkhole Pero... A mi me ha ido bien así Y luego Por lo que sea Si... Eh... El... Young Things Path Si Lo mas probable es que lo quite mas adelante Porque antes jugaba Mas Young Things Pero ahora juego Los tres mas el Denglong Y no juego mas Eh... Esta la quitaria A no es que te toque Prácticamente al final del duelo Ya vas muy avanzada Pero yo la quitaria Porque no te sirve Y en mano es un ladrillo A no se que lo quieras petar con el diagrama Pero no te vale para nada Si... Y trampas únicamente... Y trampas... Un pilo... Eh... Una de los pilares Eh... Perfecta Daylong Bajas Chiguen Doble negación En fin... Vale... Muy buena Hay gente que lleva dos por ejemplo Pero... Una esta bien Eh... Más que nada para no robarla ¿Cuantas hay de main? 43 Vale... Pues vamos con el Extra Si quieres primero Si... Eh... Vamos el Extra Eh... Obviamente... Un Misus No mas... Vale... Para el combo basicamente Eh... Para el combo Para sacar los dos y tal Eh... Un Denglong Hay gente que juega dos... Eh... Uno... Pero bueno Uno Un Enaldo Para hacer la doble negación Con el Denglong Luego... Trisuela Si... Muy agradable Eh... Cloud Castle Perfecto para hacer calamities Esto... Esto invocaba... Del Cementerio ¿No? Eh... Si... O sea que haces sincronía en 9 Eh... Y reives un... Un Talking Luego haces el Exit del calamities Y... Increible Esto está en el combo Es increíble Eh... Un Xavi Un Xavi Gracias a él Que me lo ha dejado Y he podido utilizarlo Eh... Luego por parte de Zodiac Doble Toro Para hacer los dos en el mismo turno Si... Básicamente con uno de... Dos de nivel 4 Y luego subes el otro encima Exactamente Bueno, primero la Tigresa Y luego el otro encima Eso es... Eh... Tigresa Para ponerlo encima de un toro Para hacer la separación entre toro y toro No suelo usarla Para hacer la separación entre toro y toro Me ha gustado esta frase Chakanine Para... Revivir Wirtel Y poder seguir combando Y un Trident Pues para petar... Eh... En el combo Eh... Uno de los huevos O para tener... Para... Banear un monstruo O destruirlo Es decir, un campo Una mágica, lo que sea Vale Luego... Un Sol Lagia Hay gente que ha jugado con dos Lo has sacao? Porque yo cuando he jugado a Dinos Apenas lo he sacado Eh... No se si yo lo he sacado Entre ayer y hoy lo he sacado Como mucho, mucho Dos veces Sí Lo acabaré quitando Seguramente Sí, porque la verdad es que no se juega Al fin... No suele sacarlo Eh... Un Calamitis Vale Brutal Y... Luego las dos así Un poco más... Neutras Un Castel y un Dueler ¿El Castel Realmente lo ves necesario? Eh... El Castel lo he sacado Sinceramente Una vez Entre ayer y hoy Una sola vez Está bien Pues si te hace falta Más Dinos en el cementerio Porque los quieres mandar De una forma Ya que... No sé No puedes hacerlo ¿No preferías Un Denglong en lugar de... Otro Denglong en lugar de esto? Es probable que acabe Con un segundo Denglong Pero el Castel es más que nada Pues si te hace falta Dinosarios rápidos En el... En el... En el cementerio Vale, pues vamos con el... Con el side deck Sí Eh... Siempre... Lo bueno son los Kaijus Un Gametiel Un Kumungus Y... Y este Eh... No me acuerdo como se llamaba Pero bueno... El de... 3300 Sí, Tocho Sí, sí Eh... Sin más Para quitarte bichos tochos Y... Sin más Y luego los Slumber Siempre viene bien Contra... Contra Zodiac No sé que tenga un My Body el cabrón O un Ash O un Ash O cualquier mierda de esas Pero siempre viene bien Y si no, lo que sea Si te lo niegas Lo baneas porque es un Kaiju Y te sortís el cielo Y ya está Luego... Eh... Más... Hacia adelante Dos Strikes Eh... Perfectos Ni tres ni uno Ni... Bien Las has usado... No sé si una o dos veces como mucho Y... Poco más Y luego por ejemplo Eh... Contra Tooth Draco O... Eso... Eso quién te lo ha dejado Eh... Los Heavy Storm Muy buenos Eh... O sea... Son acogenantes Y... Dos Mirro Eh... No he encontrado el segundo de estos Lo tiene... Tony Que se lo regalé Los dos Tony Eh... Así que he metido un... Un Mirro normal Y ya está Eh... Siempre va bien Sin más Vale... Pues... Vamos a... Hacer el combo ¿Vale? Explica un poco el combo que haces Eh... Con... Con los Zodiac y todo eso Porque es muy interesante Y realmente muy muy poca gente lo conoce Por no decir a nadie Y es un combo que acabas Con... El combo normal de Dinos Pero aparte con un... Con un... Con un Misus y un... Y un Drill Vamos a ver el combo porque es muy chulo Eh... Partiendo de dos cartas realmente O sea... Dos cartas O sea... Partiendo de esto y tres más que se iban a robar Que no influencian para el combo Y luego... Tres aleatorias Sí Tres aleatorias Que puede ser o... Por ejemplo un Terraforming y un Fossil O el otro huevo O... Mientras acabes con estas dos cartas en mano Sí O el otro huevo Un diagrama y un huevo Está hecho Si no te tira nada Está hecho Eh... Voy a hacerlo con las dos cartas solo Sí Entonces... Eh... Activas diagrama No Diagrama en la mano al Baby Efecto de Baby Invocas un... Hay un... 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 Un Abiraptor Un Abiraptor Buscas otro bebé Un huevo Bueno aquí no importa mucho Este ejemplo Ah vale... Normal... Efecto petas Un Abiraptor Un Abiraptor Hasta aquí el combo estándar Y bueno... Por el primer efecto de que buscas un Trucking Eso es que no Entonces... Eh... Efecto del huevo Invocas otro huevo Cualquier huevo te vale No se acuerdo Aquí Entonces ahora Efecto de Trucking Dos Vale... Ya le baneas tres cartas del Extra Ya baneas tres de su Extra Que eso contra el Zoya que es ya... Perfecto Muy bueno Efecto de los huevos El efecto de los huevos Y ahí ya te traes... Exactamente Un Mistela Y un Aeolo, ¿no? Y... Este Ah, este Que ya hayan Rex Para qué? Para banear Ahora... Igual me llamáis loco Pero hay que hacerlo así Dos de Tierra Hacéis Link Eh... Misus Link de Misus Que no sé dónde lo he dejado Eh... Lo he dicho Dos Link Eh... Siempre cuanto más a la izquierda hagáis las cosas Mejor Dejáis siempre que saltais bucos vacíos Entonces ahora con estos dos Exit Eh... Y hacéis el primer Toro Efecto de Toro Desacoplando esto importante Eso es Hay que desacopiar el Mistela Para poder banearlo después Pues... Eh... Efecto de Toro Nos traes un Whip Tail Eh... Entonces... Ahora... Para separarlo Tenéis que hacer... Eh... Tigresa O Bolivia Efecto de Toro Y ahora encima hay el Zodiac Segundo Toro Efecto... Del primer Whip Tail Acopláis Desacopláis Arcementerio Siempre Para que si tengamos... Eh... Material para Chakanine Eso es... Y os traes el segundo Entonces... Ahora lo que tenéis que hacer es... Eh... Chakanine Os tiráis un Dino Da igual Porque va a tener cero todo el rato Eh... Revis Lo más a la izquierda posible Ahora... Lo que tenéis que hacer es... Seleccionar... Mistela Y Giant Y Giant Rex Dos Baneáis Sacáis un Huevo Tienes que sacar el Huevo Pequeño Tienes que sacar el Huevo Pequeño Tienes que sacar el Huevo Pequeño Si o si... Ah... Me encuentro un Huevo Pequeño Bueno... Saca otro Bueno... Es igual... He usado los tres pero... Si antes habías usado dos pero... Exactamente... Hay que usar uno de los... De los Pequeño Eh... Sacáis este... Efecto del Rex Si invoca Ahora... Lo que tenéis que hacer es... Driden Efecto de Driden Al Huevo Petáis Efecto del Huevo A de Oro Si sacáis a de Oro Claro, porque si sacáis el otro no podéis invocar a de Oro Así que es importante que... Que en el primer combo con el Trucking Que lo ha hecho mal, vale... Tendría que en lugar de dos de estos... Exactamente Uno de cada Hay que reservar siempre un Huevo... Para sacar el A de Oro Entonces... Ahora... Eh... Sencillo Sincro Sacáis Denny Efecto de Denny Buscáis la Trampa Los Pilares... En caso de que tuvieras la Trampa... Pues la Mágica Exactamente... Si está en mano... La Mágica Eh... Entonces... Ahora... Importante... Otra Sincro Vale... Nueve Eh... Pilares... Efecto de Denglo... Cuando deja el campo... Invocáis... Un Tank Thing... Si... Eh... Esos de cualquiera... Yo por ejemplo siempre me he gustado sacar el... El Rojo primero... No sé que más ataque tiene... Y... Si... Y ya está... Ahora... Eh... Efecto del Cloud Castle... Invocáis el Trucking... Revis... El Trucking que hemos usado para hacer el Link... Y ahí ya tenéis... Calamities... Si... Y aquí tenéis... Calamities... Tenéis... Trampa con Jancin... Un Dridden... Un Calamities... El Misus... Eh... Y... 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 Es que luego... Las tres cartas que tenéis... Eso es... Porque lo hemos hecho con dos cartas... Exactamente... Que puede ser... Esta... Esta... Y esta... Pues mira... Perfecto... Estas son aleatorias... Esto te añades... Y es el combo... Es el combo más grande que... Pues con dos cartas... Ya veis que podemos sacar... Todo este combo... Eh... Negamos efectos de monstruos... Y no pueden atacar... Eh... Esto de aquí... Que nos puede recuperar un Tierra... Que bueno... Que es lo de menos... Recuperáis una Max T... O el mismo Dridden... Un Jancin... Que... Con la trampa... Con la trampa... Y un Dridden... Así que bueno... Ya veis... Pues... Esto ha sido el de Profile... Más combos... Y nada... ¿Quieres decir algo más? Eh... Nada... De hecho... Gracias a Julio... Por haberme... Lodo... Por habernos dejado estar en su casa... Y... Gracias a todos los que... Me han ayudado... Terminando contra el deck... Y... Sobre todo... La tienda... Un buen entorno... Muy buenos torneos... Y... A Market... Con el material proporcionado... La camiseta nueva... Que está super guapa... Por cierto... Y... Ya está... Gracias a todos... Y... Nos vemos... Venga chivas... Nos vemos... En Barcelona voy a jugar... Estamos en nuestra ciudad... Cada noche me iré a rezar... Por no robar tres Gubelmann...